Una romántica, una sentidísima, una dulce y emocionante canción de amor. Y esto de moneditas de oro que se llama Banza y Lombriz. Si fueras un perro, yo sería una pulga, si fueras un radio, yo sería una cumbia, si fueras carraveres, yo sería una tumba, si fueras una panza, yo sería Lombriz. Si fueras marciano, sería tu platillo, si fueras cigarro, yo sería cerillo, si fueras hepatitis, estaría bien amarillo. Si fueras una panza, yo sería Lombriz. Si fueras un hueso, sería diputado, y sin mi galleta, yo sería soldado. Si fueras carbón, yo estaría atisnado, si fueras una panza, yo sería Lombriz. Si fueras manzana, yo sería gusano, si fueras mi hermana, yo sería tu hermano. Si fueras chiquero, yo sería marrano, si fueras una panza, yo sería Lombriz. Si fueras tecla, yo sería pianista, si fueras un bocho, yo sería taxista, si fueras raqueta, yo sería tenista. Si fueras una panza, yo sería Lombriz. Si fueras Marcelo, yo sería titán, y si fueras chita, yo sería tarzán. Y si tú con gol, pues yo chimizclán, si fueras una panza, yo sería Lombriz. Si fueras queso, yo sería batón, y si fueras mambo, yo sería tanzón. Si fueras Dalila, yo sería Sansón, si fueras una panza, yo sería Lombriz. Si fueras vihuela, yo sería mariachín, si fueras correa, yo sería guarachín. Si fueras pulque, yo sería tepachín, si fueras una panza, yo sería Lombriz. ¡Bravo! 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 Se me andaba cayendo el micrófono allá atrás. Parezco aficionado. Bueno, esto fue un poco de Música de Monita de Oro. Vamos a ir con más Música de Monita de Oro y más títeres bocones. Pero antes, una pequeña encuesta. Unas preguntas, si tú respondes, si quieres, si no, no, también, como gustes, no importa. ¡No, no, no!